Aquí seguimos en el combate contra el COVID-19, acompañado de estas excelentísimas doctoras de la patria, donde queremos mostrarles todo el material de prevención que nos mandó el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacaba. Como pueden ver, tenemos más de 3.000 tapabocas, 200 pruebas rápidas, material informativo, cloro, antibacterial, guantes, quirúrgicos, pero bueno, cualquier cantidad de cosas que nos sirva para mantener a raya el coronavirus en nuestro municipio Miranda, que al igual que en Carabobo, a Dios gracias, se mantiene en cero. Bueno, y en Miranda no vamos la guardia, por tal motivo hemos aplicado más de 6.000 litros de hipoclorito de sodio en los diferentes sectores de nuestro pueblo. Asimismo, ya se han aplicado 50 pruebas rápidas de casos sospechosos y a Dios gracias, todos han salido negativos. Bueno, seguimos informando y que viva la patria.